Me cagó, me regañó, me dijo, déjate de tonterías, actuar es actuar. Entonces, lo que hagas, hazlo bien. Y no intentes hacer un Shakespeare a tu edad, güey, que estás bien, pendejo, seguro. Entonces, lo que mejor sabes hacer, hazlo ahorita. No nada más actuar realmente, puedes perder una pareja, familia, amigos, y no te das cuenta que es lo peor. ¡Gracias!